Apártame un poco de tu tiempo, busca un lugar alejado del ruido y escucha estas palabras cargadas de amor y cariño que te daré hoy. No ignores este mensaje sincero, te lo mando con cariño porque veo como te esfuerzas y como luchas por salir adelante en tu vida. Esta palabra es para ti. Yo soy tu padre, te amo incondicionalmente y cada día salgo a encontrarte. Te ilumino con la luz del sol, te abrazo con amor, te protejo del frío y calmo tu sed en medio del calor. Le estoy hablando a tu corazón tierno que ha sido lastimado, menospreciado, herido, humillado y que se ha sentido solo, abandonado, confundido, sin una razón para vivir y sin rumbo fijo. Llamo tu atención con tantos detalles que a veces no aprecias porque es tan pesada la carga que en tu espalda llevas que no te quedan ganas de orar ni de buscarme. Pero no estoy enojado contigo, yo te entiendo. Muy grande fue mi sacrificio por ti y nada me va a detener. Nada me va a parar porque yo ya decidí que te voy a bendecir. Hoy vine a sacarte de esta tristeza. Quiero quitar de tu vida esas emociones que en tu alma llevas. los recuerdos y los sentimientos que hacen que a veces te hundas de nuevo en la desesperación. Te he escuchado muchas veces cuando dices que nadie te aprecia ni te entiende. Que ya estás cansado de entregarlo todo por amor sin recibir a cambio ni un poquito de comprensión y consideración. Acuérdate de mí. Como fui en una cruz clavado y como con crueldad me dieron a beber vinagre amargo. A veces gritas en tu silencio pidiendo a los que te rodean aunque sea un vaso de agua pero recibes a cambio insultos amistades falsas y personas que te fallan. Acuérdate que yo también fui traicionado. En una cruel cruz fui clavado pero resucité en poder y gloria para que tú ya no sufras. Soy yo tu Dios siénteme hoy lee y escucha no estás solo yo te amo llora llora pero de alegría derrama lágrimas de gozo esta ha sido la respuesta que estabas esperando y en tu caminar de hoy recuerda no lo olvides que a pesar de tempestades de tus luchas tus errores y aunque parece todo en contra tuya guarda esto en el fondo de tu alma te lo repito no estás solo yo te amo todo te saldrá bien tienes un buen corazón y yo mismo bendeciré y multiplicaré cada cosa buena que hagas tú que hoy vas al médico y tienes miedo yo no te he dejado no te he abandonado yo tengo la última palabra y aún tengo el poder para hacer milagros es mi voluntad llenarte de salud y vitalidad quitar tu preocupación y llenarte de mi paz a ti que no sabes cómo alimentarás a tus hijos hoy cree y aférrate a esta palabra te estoy preparando una mesa llena de provisión para que tú y tu familia disfruten de mis bendiciones a ti que no puedes pagar tus deudas y tus compromisos yo te digo cree en mi poder pronto recibirás una sorpresa que cambiará por completo la situación que estás viviendo hoy a ti que buscas un buen trabajo lo encontrarás no te desesperes no te desanimes no pares de buscar mis ángeles te guiarán en todos tus caminos para que tu pie no tropiece para darte gracia con la gente y para que sepas cuáles puertas debes de tocar pagarás a todos tus acreedores con alegría y aún podrás ayudar a quienes también lo necesitan yo tengo a un gran pueblo que vive a tu alrededor a muchos de ellos tocaré para que se muevan a tu favor para que encuentres amigos compañerismo y trabajo por eso debes de recordar las palabras que te hablo yo soy tu pastor y nada te faltará trata a quien encuentres en tu camino con nobleza y humildad con una gigantesca sonrisa aunque por dentro tu angustia sea grande y sientas ganas de llorar yo te he dado muchos dones y talentos algunos están escondidos pero ha llegado el momento de sacar a la luz toda esa gracia con la que te he bendecido porque tu alegría y tu fe inspirarán a las personas a ayudarte de la misma manera que tu les estarás trayendo un poco más de luz a sus vidas una simple sonrisa tuya puede transformar el día de alguien que también atraviesa por dolor y soledad estoy contigo y este será un día inolvidable para ti sigue escuchando leyendo y confiando en mi palabra pronto vendrás a mi muy feliz por todas las bendiciones que cosecharás dime con un fuerte amén que lo crees amén que lo crees